Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, si no me conoces soy tu panita pinceladas hoy te traigo noticias suculentas había dejado de subir vídeo gente porque estoy acá haciendo unos diseños y bueno de verdad que esto me pareció tan 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 suculento que dije tengo que detenerme hacer el vídeo y darles a ustedes la info así que si te gusta esta clase de contenido con noticias filtraciones dale like al vídeo y suscríbete al canal si ok fíjense antes de comenzar les dejo claro una cosa todo esto puede cambiar todo esto puede cambiar ojito con eso no lo vemos todo por sentado antes de comenzar todavía siguen con las naves espaciales así que bueno esto ya es noticia vieja pero esto sí que está bastante bastante suculento mañana oficialmente vamos a poder tener la oportunidad de testear los gráficos en alta resolución si ya tenemos la mediana la baja bueno esto va a ser lo mejor yo supongo que esto esto va a pesar bastante es lo que supongo yo ya que no he podido actualizar el tercer ver pero bueno de verdad que yo sé que algunos ustedes no tienen dispositivos que aguanten este esta calidad hd así que bueno de verdad que si tienes alguna duda de cuál dispositivo aguanta déjalo en el comentario fijado que yo dejo allí tu pregunta para yo responderte a mí me parece bastante bien que saquen algo mejorcito pero que por favor esté los servidores estables no quiero hd con lag no tiene sentido ok mañana también vamos a tener la oportunidad de testear un anticontrol gente un anticontrol para titanes ojito esa imagen es de referencia para que ustedes tengan allí una idea de cómo va a funcionar si cuál va a ser la idea poder volverse inmune a los efectos negativos durante un tiempo recordemos que el anticontrol se activa y tiene un tiempo de recarga si le colocamos dos al titán vamos a tener una inmunidad mucho mayor así que déjame en los comentarios si te parece que esto es necesario si te parece necesario déjalo allí dime si pienselas esto me parece necesario a mí me fuese gustado mi opinión personal que nadie me la está preguntando pero se las digo me fuese gustado que fuesen balanceados los efectos es decir no es solución sacar algo para contrarrestar algo que no sirve porque los efectos están demasiado descontrolados pero bueno digamos que mañana vamos a poder testear eso oficialmente salió la info del revenant yo ya más o menos hice una filtración así que les voy a decir los puntos más resaltantes allí le coloque la habilidad de teletransportación va a funcionar con un alcance de 500 metros ojito no va a funcionar como el escorpión al parecer es decir que atacas y te devuelves si no vas y atacas y destrozas supuestamente así puede que sea que va a funcionar si no estoy totalmente seguro yo no aseguro nada hasta que no lo testé porque las cosas cambian lo que sí les puedo adelantar es que algunas habilidades cambiaron o al menos cambiaron de nombre fíjense va a tener la teletransportación y va a activar un sistema mejorado de defensa eso me suena a algo extraño cuando dice en un sistema mejorado de defensa son algo extraño antes decía resistencia pero bueno digamos que ahora dice eso antes eso lo tenía el leech y lo tenía el hawk ojalá que no sea un escudo loco pero bueno ahí se la dejo con ese nombre porque ese nombre no te dice realmente qué es lo que va a activar lo otro que si va a seguir usando es que va a ganar inmunidad a los efectos negativos si como paralización su presión 2 no dice por ningún lado que sea inmune a el daño que hace el efecto de las armas sonicas y el efecto este que no te deja sanar y lo que dice más abajo yo no lo entendí pero se nos voy a explicar lo mejor posible gente supuestamente va a tener un sistema también de defensa que cuando pierda 90 o 99 por ciento de la durabilidad se activa durante 6 segundos a qué te suena eso a mí me suena aún las están o algo muy similar es decir que no lo puedes matar y se activa eso pero no estoy totalmente seguro de cómo va a funcionar eso si no estoy totalmente seguro así que nada más le digo eso si al parecer va a tener eso déjame los comentarios si te parece lógico yo te voy a dar mi opinión al parecer ahora el juego se va a tratar de tener cosas imposibles de destruir te pones a pensar imposible de destruir porque va a tener tantas cosas de verdad aparte los drones si colocan las naves espaciales la cosa se pone difícil difícil si bueno gente de verdad que espero que le estés dando un like al vídeo y suscribirte al canal porque eso me ayuda bastante ok vamos a ponernos serios sale mañana el revenant al test server y ya nos dan un spoiler de lo que viene nuevo va a venir supuestamente este robot ojito esto no es totalmente oficial esto es una filtración se va a llamar así erebus al parecer va a ser un robot bastante pues bueno con un solo tipo de anclaje de arma no sé cuál pero al parecer va a funcionar así el diseño el color se me asemeja mucho ojito a un tífon a un ares algo así así que bueno quizás nos vayan a sorprender con un robot nuevo que sea bastante bastante letal tú qué opinas de esto en qué nivel tienes el tífon que te ganaste todavía no es ni siquiera mk2 y ya van a sacar un robot similar nuevo bueno vamos a ver qué nos trae el futuro en este juego que saca muchas cosas nuevas prácticamente mensual y para finalizar algo que me molestó yo les voy a ser sincero no me gustó esta noticia pero esto es una filtración no es totalmente confirmado pero de antemano les digo no me gusta yo tengo todo mi hangar lanzallamas fíjense yo pienso que la lanzallamas es una de las armas que funciona muy bien pero está muy bien balanceada porque si no estás de cerca no haces daño no haces daño entonces me parece que un balance no es necesario pero bueno supuestamente ya que van a salir esas armas verdes las tóxicas van a salir van a tener que balancear las lanzallamas simplemente supongo yo que es meta nueva meta vieja así lo que ya sabemos que el juego hace si por allí me están buscando vivo muerto pero bueno gente fíjense esas son las noticias de hoy espero que te hayan gustado todo lo nuevo que va a venir al juego esperemos que este balance no se dé de verdad yo sé que muchísima gente se está viendo afectada con esto porque tenemos armas lanzallamas déjame en los comentarios cuántas lanzallamas tienes en tu hangar yo estoy loco fíjense yo tengo el fernberg full lanzallamas yo tengo el shell full lanzallamas yo tengo el demeter full lanzallamas tengo el hellburner full lanzallamas no no me jodas tengo todo de verdad que es un arma muy complicada de utilizar pero cuando aprendes a usarla funciona bastante bien sí así que bueno gente me despido que la sigas pasando muy bonito dale like si te gustó todo esto y nos vemos en un próximo episodio bye bye